Telepizza P-puntuk ateratzeko kapazizango garela Jorri da, ez beti da polit ja Derri bebo jokatzi, ez partido espeziala da Beste motivazio ezte bat egin jolatzen dozu Eta gauzako ez herri zutzi Gure jokuakin kapazizango garela Irupuntoanik ateratzeko Eta partido matekin aurrera guzteko Jorri da, ez ez nesta Ezera nigual partido batzuko aurrera ateratzeko Poliki poliki guztiunde ekipoa Konfiantza gehioa dakala y hay luego que se la gente sufría. Debemos a la pelea durante más tiempo y a la parte de los momentos, porque es importante jugar que se canta, hay que tener un buen periodo para que se pueda irte a su gran desarrollo. A parte, la importancia de que nosotros quiera, la importancia del partido, que se mantenga yo jugador y su progreso, y su propia experiencia. Y ahora, aquí es lo que se va a hacer. Hay que decir que la garantía de la partida, que es lo que se va a hacer. Y luego hay que decirlo, si hay que decirlo, si hay que decirlo, si hay que decirlo, en la partida, en la partida, ya está, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, de la combinación. Se le gustó, y se le gustó la confianza, y se le gustó la confianza y se le gustó la confianza. Y se le gustó la confianza a la confianza.